¿Qué es el arte viviente? Se genera esa confusión entre realidad y obra y se genere todo un solo plano. Para mí cada arte viviente es una nueva aventura porque se va generando cosas con la persona con la que pinto, por ahí yo tenía un plan en mi cabeza y de repente viene esa persona y bueno, me lleva por un camino completamente distinto al que yo tenía en mi cabeza, que está buenísimo. Conecta estas dos cosas que por un lado es todo lo emocional, el vincularse con alguien, el conocer el mundo de otra persona, todo lo que es el arte, el crear, el expresar. ¿Qué es el arte para vos? Así como en pocas palabras. El arte para mí es la mejor manera que encuentro yo para expresarme, eso para mí es el arte, es como la relación, es la unión entre creatividad y emoción. ¿Cómo te definís vos como artista? Yo me defino como una artista libre, soñadora, me gusta romper barreras y seguir el propio camino, marcando tal vez un sendero nuevo.